El secretario general del Sindicato de Taxistas de Cozumel, Miguel Alonso Marrufo, señaló que estuvieron en la ciudad de Cancún en los festejos del 44 aniversario de la creación del Sindicato de Taxistas en ese municipio, donde se reunieron todos los sindicatos del estado de Quintana Roo, compitiendo en eventos deportivos. El líder de los trabajadores del volante resaltó que es importante la práctica del deporte para disminuir el estrés, prevenir enfermedades que por las condiciones del trabajo que realizan al estar sentados sin actividad física, corren el riesgo de obesidad y males cardíacos principalmente. Por eso, el sindicato impulsa y apoya la práctica del deporte. Fue el aniversario número 44 del Sindicato de Taxistas de Cancún, donde hubo un evento deportivo, donde el sindicato de taxistas acá de la isla de Cozumel participamos en softball varonil y fútbol varonil, siendo que ganamos el primer lugar en el fútbol, en softball, desgraciadamente en el primer partido nos eliminaron. Y bueno, fue un evento muy bonito, muy, muy, pues se puede decir, muy agradable, convivir con todos los hermanos taxistas, hubo equipos invitados del Sucha de Chetumal, Playa del Carmen, vino el frente de trabajadores del volante de Yucatán y pues Cozumel y el anfitrión Cancún. Un evento, pues la verdad, muy bien organizado. Quiero felicitar a mi amigo Erick Castillo por este aniversario, por este fabuloso evento donde pues ahí la hermandad taxista se vio, pues estando allá involucrados todos los sindicatos, hermanados allá en un evento deportivo y pues la pasamos muy, muy bien. Sí, desde luego, para nosotros es muy importante la convivencia deportiva, puesto que pues relaja a los compañeros del estrés diario que tienen al estar conduciendo los vehículos y pues el fin de semana es el día que agarran entre sábado y domingo para practicar su deporte favorito, como es el fútbol, como es el softball, el básquetbol, etcétera. Y bueno, esta parte pues los distrae, los relaja para empezar nuevamente al día siguiente, un lunes a la actividad que ellos vienen realizando que es el conducir los taxis, ¿no? Que es muy estresante y para nosotros es muy primordial que hagan ejercicio y se distraigan. Para evitar enfermedades. Sí, desde luego también, porque bueno, como ustedes saben, estar atrás de un volante sentado, pues la mayor parte del tiempo pues no es bueno para la salud, puesto que después vienen las complicaciones, pues hay problemas que tenemos muchos compañeros enfermos, entonces esto los ayuda para que, bueno, puedan estar, puedan estar con un mejor, una mejor salud y bueno, les exhortamos siempre de que hagan deporte para que, pues puedan estar al 100 en su trabajo. Para Canal 10, Jorge Q. Gracias. 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 Gracias.